Yee, hola amiguetes jóvenes, bienvenidos al canal, soy Barolete Chicos, que estáis viendo que pedazo de gráficos tiene esto Oh, chaval, no estoy yo algo más real en la vida Si, 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 mirad, mirad que entorno Estoy ahora mismo chicos en la península de la Magdalena Uno de los sitios más chulos que hay donde vivo yo De hecho esto que tenemos delante es un palacio Brutalmente bonito Bueno, es que no estoy sacando el ángulo más chulo del mundo Pero como no hemos venido aquí a hacer turismo Sino, a ver, Pokémon Go, el pedazo de fenómeno que hay ahora mismo No solo los primeros minutos Sino también os voy a enseñar el truquito de cómo conseguir a Pikachu asegurado al principio ¡Ah, Barolete, qué dices! Que sí, que sí, mira, mira, vamos a empezar chicos Vale, a ver, ahora mismo estamos con Pokémon Go Entramos y tenemos aquí a este doctor, ¿vale? Que nos va a contar su vida, básicamente Está diciendo, bueno, pues que si hay que explorar mucho Que el tío es un investigador y tal y cual En fin, lo de siempre, de toda vida Vamos a pasar esto muy rapidito Porque tenemos esto aquí También está el editor de personaje Exacto, pues eso Aquí es donde se elige si quieres que tu personaje sea chico o chica Eso es muy típico de los MMO Bueno, es que esto del Pokémon Go es casi, bueno, medio MMO No sé, un juego muy extraño De realidad aumentada A ver, yo voy a elegir chica Porque este no es mi móvil Ya que con mi móvil ya lo tengo hecho Pero bueno, básicamente aquí eliges el color de la piel Del pelo También se puede elegir, ya que sé, el tipo de gorra Esto aquí, pues como todo entrenador Pokémon Que tiene que llevar una gorra, tío Si no, no es entrenador Pokémon ni es nada A ver, esto, como os digo Lo voy a pasar muy rápido Porque no es lo interesante del vídeo de hoy Sino ver cómo funciona Pokémon Go Así que venga Pasando esto, ahora mismo ¡Hala! Pues ya estamos aquí Nos vuelve a decir el doctor Que nada, que nos toca Eso, mover un poco el culete Que tenemos un Pokémon por aquí cerca Y que tenemos que capturarlos Con unas Pokébolas que nos ha caído dar ¿Veis estos tres Pokémon? Eso es, tenemos aquí a Bulbasur A Squirtle y a Charmander ¿Vale? Los típicos Que si en lugar de ponerte a cazar Esos Nos ponemos a under Vámonos por aquí, chicos Pues eso Durante 100 metros Al final, además de esos tres Nos aparece un Pikachu Y podemos elegir capturarlos Mirad, chavales Qué pedazo de sitio Yo creo que Además es que es el sitio perfecto Apenas a mano de nadie Gente esquivando Para que no le grabe, chaval Vale, pues a ver Este sitio aquí Además de tener Un pedazo de palacio Se puede considerar Casi montaña Tiene playa Tiene mar alrededor Tiene campo O sea, el sitio perfecto Para encontrar variedad de cosas ¿Vale? Entonces, bueno Porque ya sabéis que en este juego En Pokémon GO Te aparece el Pokémon En función del entorno En el que estés Mira, 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 tío Mira qué guapo El mar de fondo Y veis, bueno Aquí nos van a aparecer Los mismos Pokémon de antes Ya veis que Aunque me vaya moviendo Me aparecen los mismos No es que me sigan Sino que Se va refrescando Cada X tiempo Los Pokémon que tienes cerca Y aunque tú te muevas Al cabo de un rato Te vuelven a aparecer Esos mismos Hasta que capturas alguno Y después de capturar Alguno de esos Ya te empiezan a aparecer Otros tipos de Pokémon ¿Qué ocurre? Mira, tío Ya hemos llegado A un sitio muy especial De la península magdalena Que es como El museo del hombre y el mar Creo que es Que tiene aquí Como tres gallones Y No son las carabelas de Colón No os equivoquéis Y una balsa Que tampoco es de Robinson Crusoe Evidentemente Porque esto es de verdad No de la ficción Es una exploración Que se hizo hace tiempo Muy interesante Bueno, buscadlo vosotros No os voy a dar aquí Una chapa de historia Porque no me la cuento, chicos Y a ver si por aquí cerca está Mira, cocho Con todo el mar de fondo Chaval Y es que es una pasa Si yo fuera Pikachu Estaría por aquí A ver, a ver Vamos a seguir andando A ver si poco a poco Nos aparece En cuanto me vibre el móvil Ahí está ¿Qué os había dicho, chicos? ¿Veis? Después de haber andado Aproximadamente unos 100 metros Pues me ha aparecido Además de los 3 de siempre Pikachu ¿Lo veis ahí? Ese pequeño amarillo Pues nada Tenemos que capturarlo, chicos Voy a ver si Lo seguimos por aquí Y lo encuentro Hay que localizarlo del todo No, si todavía estará en la balsa ¿Sabes? A ver Me estoy acercando Pikachu Ya te vuelo, tío ¿Dónde estás? Pues ahora sí Clicamos Eso es Tocamos donde Pikachu Y nos aparece Genial Pues nada Aquí sí tenemos Activada la cámara Es cuando empieza a funcionar El tema de Realidad aumentada ¿Veis? Ahí está Toma, Pikachu Sobre el fondo real Es que eso es genial, tío Me encanta A ver si puedo No Vale, pues nada No, no sé No le puedo girar alrededor de él Pues lanzamos la bola A ver Si aceptamos Me ha esquivado el cabrón, chaval Te pueden esquivar O sea que Toma ya Ahora sí Pero todavía no está todo hecho Porque Se puede escapar No te escapes No te escapes No te escapes Ahí está Sí, señor Nuestro primer Pikachu, chicos Genial Aceptamos Pues nada Y Ahí está Nuestro primer Pokémon Es un Pikachu ¿Veis? Ya os dije que el truco funcionaba Pues eso os cuento, chicos También os puede pasar Por cierto Que cuando os pongáis a Intentar cazarlo Ya en el modo cámara No os funcione bien La orientación del móvil A mí, por ejemplo Me pasa mi móvil Por eso estoy utilizando El de otra persona Y no el mío ¿Y qué ocurre? Que para eso ¿Veis? No te dejaría Si te pones a girar No detecta la orientación De tu móvil Te lo dice No sé qué No detecta orientación De tu móvil Desactivar RA Entonces Lo mejor es que lo desactivéis Porque si no Es imposible que encontréis El Pokémon Lo desactiváis Y automáticamente Os aparece el Pokémon Que tenéis cerca Sobre un fondo virtual Y ahí ya directamente Lo cazáis Es exactamente lo mismo Solo que no tenéis El plus Ese simpático De ver En realidad Aumentada Pokémon Sobre la vida real ¿Vale? Y nada Ya tenemos nuestro primer Pokémon Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Un like Comentad Y compartid Y no olvidéis suscribiros Nos vemos